Torneo de Veteranos del Barriunión, duelo de candidatos Allí la tiene el Cachi García, se la devolvía La devolvía pero quedaba en Osay Torneo de Veteranos del Barriunión Club Parque con la camiseta blanca, la verde y blanca Para Super Pampa Allí sale Club Parque desde el fondo En la primera rueda, este es el partido por la segunda Club Parque ganó 2 a 1 Por el momento ahora empatan 0 a 0 Recién comenzó el partido Estos dos equipos ya están clasificados Allí tiene la pelota de Luchinsotto, arma en ataque El pase profundo Allí enganchó, intenta volver Lo busca Luchin nuevamente, Luchin que se abre La pisa, busca el medio, viene el toque El despeje pero es lo que da Luchin, allí el toque sutil Hice que en la boca del arco lo erró Club Parque Abajo del arco lo erró Tras el toque de Luchin que buscaba el segundo par a la pelota No hubo conexión Super Pampa sale con Cachi García Bien el toque Bien el toque, allí la tiene Tito Norambuena La pelota profunda para Luis Pérez Juan José Sosa que lo sigue de atrás Luis Pérez que engancha Busca allí cómo moverse para el remate Y la pelota le quedó en las manos al arquero Cabe recordar que estos dos equipos están clasificados ya para jugar Las semifinales Que se van a disputar el sábado 11 Los cruces van a ser primero y tercero de la fase regular Segundo y cuarto Partido, los dos son candidatos A quedarse con el título del certamen Un equipo con viejos conocidos Allí está Omar Poblet Álvaro Aguirre Tito Norambuena Entre otro grupo de jugadores Antiguos y conocidos de la ciudad Intentando armar Toque la pelota Se fue por el fondo